Pepe Aguilar es un padre orgulloso de sus hijos José Emiliano, Leonardo, Anneliz y Ángel Aguilar, y siempre los apoya en sus respectivas vidas, pero uno de ellos lamentablemente tuvo problemas con la justicia. Es Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien en Estados Unidos enfrentó problemas tras haberse visto envuelto en una situación de tratante de personas y, por eso estuvo alejado un tiempo de la vida social. En varios portales se hizo público que durante 2017 José Emiliano enfrentó una investigación por presunta trata de personas y por eso estuvo cuatro meses en un proceso legal y otros más en prisión. Dicha situación causaría serios problemas y hasta un distanciamiento entre Pepe Aguilar y José Emiliano, se dijo también en varios programas de espectáculos, sin embargo durante 2021 padre e hijo reaparecieron en redes sociales y se hicieron compañía en una gira de trabajo. Al parecer la relación entre Pepe y José Emiliano ha mejorado bastante, pues el famoso cantautor de temas como el autobús recientemente compartió en sus redes que su primogénito forma parte del staff de la familia y les acompaña en las diversas giras que ofrecen. Si bien es cierto que Pepe Aguilar hizo público alguna vez que se sentía decepcionado de su hijo José Emiliano, al parecer ya no opina lo mismo y se han reconciliado, lo que los tendría contentos a ambos, además en junio de 2021 el joven se fue de viaje con toda la familia a Francia. Los tres mosqueteros zacatecanos, escribió Pepe Aguilar en la imagen que compartió en Instagram y donde reapareció al lado de José Emilio Aguilar. El delito que cometería José Emiliano y lo hizo pasar malos momentos lo marcaría de manera personal, pero pudo salir de tal situación y también de supuestos problemas con otras adicciones y por eso Pepe le retiraría su apoyo económico. Al parecer José Emiliano ya vio la luz nuevamente y junto a su padre y hermanos retomaron los lazos familiares, para no romperlos jamás. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.